En el primer lugar ha quedado Mozart, en el segundo lugar Lápiz Consciente, en el tercer lugar ha quedado FlowRT.com En caso de, en caso de, ¿qué va a pasar? Mucha gente dice por ahí que ¿qué va a pasar en caso de que no le den el premio soberano a Poeta Callejero este año luego de cinco nominaciones? No, seguimos trabajando y entonces el año que viene, que es la sexta nominación, tratamos de llevársela, pero estamos enfocados ahora mismo en los billboards, en los Grammy, en los nuestros, en los premios juventud. Y haciendo presencia en diferentes premios internacionales. Lo de aquí, los dominicanos, lo anhelo, me gustaría tenerlo. Tú sabes que para mí fue un sueño como por cuatro años, donde hubo un tiempo donde yo quería tener el premio porque significaba mucho para mí. Ahora, no es que no, pero después del año pasado que yo fui conociendo la burocracia que se mueve de atrás de los premios. La realidad, la realidad. Entonces yo me fui decepcionando un poco porque me di cuenta como que hay alguna cosa. Por ejemplo, el otro año, el otro año que yo estaba número uno en todas las encuestas, tú sabes, en todas las encuestas, a pesar de que hay diferentes medios y sabemos que aquí hay diferentes locutores, dueños de emisoras, dueños de páginas de internet. ¡Ay, ay, ay! Que tienen intereses con ciertos artistas que también estaban compitiendo. ¡Ay, ay, ay! ¿Te levanta la cabeza? Sí. En ese año, en ese año, el año pasado, que yo era el favorito del pueblo para ganarme el Casandra. Ok. Sin embargo, no lo gané, pero descubrí que había un truco con una página de internet que se estaban manipulando las votaciones y que no fue real. ¡Ay, ay! Incluso yo mismo, cuando me di cuenta de que se estaban manipulando las páginas. ¿Y qué página fue esa? Porque como hoy fue el año pasado, ya tú lo puedes decir porque fue el año pasado. Sí, claro, yo puedo hablar de eso porque ya pasó. El año pasado cuando pasó, que yo me fui de los premios incómodos porque yo sabía qué pasó. Yo preferí aguantar como un varón y no delatar lo que pasó por respeto primero a los seguidores de la música, pero por el mismo respeto ya, como es algo que pasó, yo prefiero decirlo este año. Cuando yo me enteré de que el otro año la página del Soberano estaba siendo manipulada por los demás artistas, yo mismo me puse la pila y dije, ok, yo estoy en segundo lugar. Estamos en primero y Poeta Callejero en segundo. Yo ahora voy a ponerme en primer lugar. Alguien me llamó y me dijo, oye, se está manipulando la página. Cuando yo llamé, yo mismo empecé a hacerlo también y busqué mi hacker. Y todos los artistas el otro año se movieron a nivel de hacker para que hackeen la página y voté más de una vez, pero cuando yo aprendí el truco ya era tarde. Ok. Es grave lo que tú estás diciendo. Es bien grave. Grave. Total, es algo que no se ha dicho nunca en la República Dominicana, lo estoy diciendo para que se entere ahora mismo del país completo. Este año no es... Es grave porque, oye, Don Miguelo dice que el premio está este año entre tú y vaquero. O se lo dan a vaquero o se lo dan a ti. Con esta declaración... Yo no sabía, pero le doy gracias a Don Miguelo. Somos contundentes. FlowRT.com. No sé si tú sepas, pero le doy gracias a Don Miguelo porque Don Miguelo sabe dónde está la calidad. Creo que también Mozart la para hacer un mes. Bueno, no digo que tuvo un año como este, pero es un artista de mucha calidad internacional y que trabaja muy bien. Y que merece mi respeto. Tú sabes. Esto es una competencia. Sí. Y lástima que Mozart fue más astuto, que también... ¿Utilizó más hacker que tú? No, 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 no. Alguien le dijo a él que se podía hacer un truco primero. Si me lo hubiesen dicho a mí, yo también lo hubiese hecho primero. Ok. Porque al final del día, sea de la manera que sea, todo el mundo quiere tener el premio en la mano. Y él se manejó muy bien cuando lo hizo primero que nosotros. Pero es un premio que no te llena, entonces. No. Un premio manejado, un premio en base a hacker, en base a dinero. No, porque... O sea, un premio que no te llena, entonces. No me llena el premio, entonces aprendo a conformarme y a ser más agradecido con el cariño y el respeto que me da el público. Guay. Porque me di cuenta que es el real premio. Guay. Así que, este año, si consideran que es mío, bueno, porque me lo ven yo, cóntale, me encantaría tener un premio en República Dominicana, me abriría mucha puerta internacional. Pero no se come con eso. Oye, lo que yo acabo de entender, voy a tratar de traducir, déjame y me atraso. Trae usted. Voy a tratar de traducir. Tú me estás diciendo a mí pocas palabras. Ahora, tú me estás diciendo a mí en pocas palabras, que los premios ganados por Moza Lampara no son de él. Sí, son de él. Él lo tiene. Que él lo compró, que es diferente. Él no lo compró. Lo hackeó. O sea, que realmente, si nos vamos a votos, si nos vamos a realidad, hay un premio o los dos no son de él. No, 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 no. ¿Entendí? No, no. Digo, no, no fue así, maestro. Bueno, al final esa es tu conclusión. ¿Te acuerdas de la cara, maestro? Digo yo. No, la gente entiende lo que quiere entender. Ahora, lo que yo estoy diciendo bien claro. El otro año hubo una manipulación de la página. Yo llamé a la página de los soberanos un día antes de los premios. Guay. Y de la página de los soberanos me dijeron, discúlpano, tú no estás diciendo algo que puede ser cierto, pero es tarde. Yo entendemos que no, porque la página fue hecha afuera y creemos que es casi imposible de violar. Ahora, este año se confirma cuando la página ya no funciona de la misma manera que lo trabaja. ¡Sagudo! Hola, ¿cómo tú también? También se le quiere de grato, ustedes saben. Poeta, ¿por qué tú has venido a decir tantas realidades? Tantas realidades. Y este año no has tomado la iniciativa de utilizar a tu hacker para, por adelantado, arrancar con esta entrega. ¿No te interesa para nada lo que sucede este año? Sí, a mí me interesa tener el premio y llegó un momento en que yo pensé, yo duré un año entero pensando que yo no iba a volver ahí a visitar los premios, tú sabes. No lo dije porque tú no puedes cupir para arriba. Y al final me di cuenta que lo mejor que tengo que hacer es el premio, porque yo no estoy dejando de ir por la gente que me hacen daño o por lo que... Yo tengo que darle cara a mis fans, a mi gente, a la gente que me quiere. Si yo no saco cara por mi público, por mi familia, la gente que me apoya, entonces ellos no pueden sacar cara por mí tampoco. Yo tengo que ser real, ser sincero, asistir a los premios. Me encanta. Oye, sinceramente, si te digo que no me gustaría ganármelo y que mi mamá no se sentiría contenta, pues yo te hablo mentira. ¿Qué pasaría este año si Mozart se lo lleva a los dos? FlowRT, puro junto con... En el movimiento, ¿qué pasaría? Tendría cuatro. Nada. ¿Pero qué pasaría en el movimiento? Nada. Tú tienes una canción como Mozart la Para. ¿La canción saldría al mercado? Gane o no gane, la canción ya está hecha. Nosotros no estamos en eso. Al final del día, mira, si gana, primero encuentro que se lo gana un exponente que trabaja, que es muy humilde, que tiene mucha calidad internacional y que se faja, que se mata por esto.